Música Bien, hoy vamos a hablar del protocolo pre-intra y post-entreno nivel medio Antes de entrar en materia, vamos a recapitular un poco lo que hablamos en el vídeo anterior de pre-intra, post-entreno nivel básico, para luego ya unirnos con este protocolo a nivel medio Bien, entonces, hablamos en el vídeo anterior que aconsejaba como pre-entreno glutamina, acetil-lecanitina y arginina Bien, en el durante-entrenamiento intra-entreno aconsejaba BCAs Bien, y en el post-entreno aconsejaba proteína whey y se podía añadir algo de glutamina Bien, luego hablamos por otro lado del hidrato de asignación rápida, tanto ciclodestina como amilopetina que lo podíamos utilizar tanto en pre, durante y post-entreno, pero dependerá de la condición física del alumno y sus objetivos Se puede utilizar solo durante, se puede utilizar solo en el post, es decir, no tenéis porque utilizarlo en el pre, durante y post ¿Vale? Sino que solo a lo mejor lo podéis utilizar en el durante o solo en el post Bien, luego hablamos un poquito también de la vena y la vena dijimos que la podíamos utilizar como post-entreno pero también influiría mucho la condición física del alumno, sus objetivos y luego sobre todo como tendríamos organizado el plan alimenticio durante el día y sobre todo los hidratos, ¿vale? La cantidad de hidratos que vamos metiendo durante el día y después del post-entreno, ¿vale? Pues dependiendo de todo eso, ¿vale? Meteríamos avena o no la meteríamos, ¿no? Nos vendría bien o no nos vendría bien en el post-entreno Bien, dicho esto Nos vamos a meter ya en el vídeo de hoy Protocolo pre-intra post-entreno nivel medio Mantenemos los mismos suplementos que en el nivel básico, ¿bien? Pero vamos a añadir más cosas Vamos a dar una vuelta de tuerca a todo esto Entonces, dijimos que en el pre teníamos glutamina, teníamos acetina y la carnetina y teníamos arginina Bien Añadimos a ese pre 5 gramos de monohidrato de creatina Que se puede añadir tanto en pre como en post-entreno Se puede añadir solo en pre o se puede añadir tanto en pre o post-entreno Yo, si tengo que decidir entre pre y post-entreno, elegiría pre Pero las dos opciones al mismo tiempo también sirven Es decir, pre y post-entreno se puede añadir 5 gramos de monohidrato de creatina Bien Y luego nos vamos al intra En el intra, ¿qué dijimos? Dijimos que estamos utilizando BCAA 10 gramos de BCAA más concretamente Vale, los BCAAs los vamos a pasar al pre Bien, pasamos los BCAAs al pre ¿Qué vamos a hacer? Hemos quitado los BCAAs Los hemos pasado al pre Tenemos que meter algo durante ¿Qué vamos a meter durante? 10 gramos de aminoácidos esenciales Bien Nivel medio, metemos 10 gramos de aminoácidos esenciales durante o en el intra-entreno Bien, nos vamos al post-entreno ¿Qué hacemos en el post-entreno? En el anterior vídeo dijimos que aconsejaba proteína whey Vale, en este caso ya aconsejo meter proteína hidroelizada Y con 30 gramos de proteína hidroelizada estaríamos cubiertos Al ser proteína hidroelizada con 30 gramos estaríamos cubiertos ¿Vale? Y se le puede añadir también 5 gramos de vitamina a ese post ¿Vale? Nunca viene mal Bien El tema del hidrato sería el mismo concepto que en el primer vídeo que dijimos de nivel básico Utilizaríamos ciclo de estina, amilopestina como hidrato de asociación rápida En pre, durante o post-entreno O no utilizamos O utilizamos solo en intra O utilizamos solo en post ¿Vale? Dependiendo de la condición física del alumno y sus objetivos Ahí Ese es el detalle del hidrato Bien Y la avena la podemos utilizar también post Como dijimos en el post-batido Como dijimos en el post-entreno Con tu proteína Como dijimos en el vídeo de nivel básico Dependiendo de la condición física del alumno De sus objetivos Y de cómo tenga distribuido el hidrato durante el día ¿Vale? Sería aconsejable o no aconsejable meter avena en el batido post-entreno Básicamente es esto ¿Vale? Hemos añadido dos suplementos más a lo que teníamos anteriormente ¿Vale? Yo aconsejo estos suplementos Y de esta manera Organizada Yo creo amigos Que un poquito más Creo que no se me escapa nada No hay más que decir Ya tenéis vuestro Protocolo pre-intra o post-entreno Nivel medio Para los que quieran utilizarlo ¿Qué más? Me podéis poner Ya os he dicho alguna vez Me podéis poner comentarios Sobre vídeos que se os ocurran Que sean interesantes Y que esté dentro de mis posibilidades Que yo pueda daros mi opinión Y desarrollarlo Porque siempre me viene bien Para tener material Y hay gente que me comenta cosas interesantes Que digo No había caído Y digo Pues este vídeo es interesante Y lo podemos añadir a la comunidad Y que todos lo puedan ver Y que podamos compartirlo En definitiva lo que buscamos Es seguir avanzando Compartir Bueno pues este estilo de vida Que es el que más nos gusta Que es este entrenamiento Con el hierro Este estilo de vida Y poquito más Para poder seguir creciendo Porque ya sabéis Que no tenemos motivo para parar Eso lo tenemos que tener claro siempre Que no hay motivo para parar Que no podemos parar En este estilo de vida Siempre tenemos que ir mejorando Y seguir creciendo Ok amigos Y un poquito más Espero que os guste Tenemos que ir del próximo vídeo Siguiente vídeo Cuando tenga un tiempecito Para poder desarrollarlo Nos meteríamos en el Pre-intrapose entreno Un nivel alto Un nivel superior Llamarlo como quieras ¿Vale? Sería el último nivel Y ya os explicaría Qué es lo que yo pienso Cómo yo de Cómo podría O qué es Qué es lo que pienso De qué suplementos Debería de añadir Para una persona ya que está A un nivel alto De entrenamiento ¿No? Y que sobre todo Aspira a conseguir más objetivos En su mejora física ¿No? Y muscular Eh... Lo dicho amigos Nos vemos otro día ¿No? Porque no tenemos Motivo para parar Porque tenemos que seguir Haciendo amigos Un fuerte abrazo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!